El tráiler sembró el terror en la colonia Solidaridad, en el sector de Solidaridad, a su paso causó daños en varios vehículos cuyos propietarios están a la espera de saber quién será responsable de las afectaciones. Tras ver afectado parte de su patrimonio, los vecinos de Ciudad Solidaridad esperan que las autoridades viales del municipio de Monterrey puedan atribuir responsabilidades al conductor de un tráiler que dañó 15 vehículos durante la madrugada del martes. Los afectados fueron visitados por la aseguradora de la pesada unidad y quedaron en que a temprana hora de este miércoles estarían acordando el pago de los daños en la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey. A mí lo que me preocupa es que no nos vayan a decir que no se hace responsable, sin embargo la aseguradora de Cuálitas, que es el que son de los transportes Horta, dijeron que se iban a ser responsables. Nada más nos comentaron de que mañana teníamos cita para checar, evaluar los daños y ya sobre eso nos iban a pagar los daños, fue lo que nos manejaron a nosotros. Durante la madrugada del martes vecinos de los sectores Alianza, Barrio Alameda, San Carlos y Santa Isabel despertaron por los estruendos de los impactos en sus vehículos y persiguieron al conductor de la unidad hasta la colonia Arcos del Sol, sitio donde la autoridad llegó para retenerlo. Inclusive durante la tarde noche de este martes, algunos vecinos se percataron de los daños al salir fuera de la ciudad durante algunos días, por lo que suma malos daños causados por el conductor, quien presuntamente sufrió una adormitada y fue avanzando por varias calles, dañando los vehículos mientras era perseguido. El conductor responsable, Gerardo García Castillo, quedó a disposición de las autoridades viales de Monterrey para su investigación luego de los daños causados. Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.